Para el Kartá, por lo tanto, el Kartá es la causa de todos los karmas y de los karma falas y es por ignorancia que yo me tomo como el Kartá, muy bien, aquí son muchas palabras y son buenas ideas, ahora la pregunta está y es una pregunta que yo les he hecho personalmente, hijo no la entendí mi papá. O, oye, entendí algo, pero hay algo que no entiendo bien, o no soy de acuerdo con eso, o está clarito, ahora no tiene que decir, voy a decir que está clarito, clarito, no, eso es personal, no trata de competencia aquí, mira, para mí está claro, no es la cosa, ay, cómo será, no, no, trata de que lo personal Tiene que ser claro, ¿qué quiere decir karma? Aquí en este caso, los actos, los actos traen como consecuencia qué? Resultados, a esos se les llama en sánsito cómo? Karma falas y dice aquí el maestro, que esos resultados del karma son la causa de qué, qué quiere decir samsara? Las dificultades personales, los problemas, todo eso, el vaivén, el, cómo se llama, el flujo y el reflujo, el, este, la depresión y la, el éxtasis y, o sea, el yo-yo y el inflarse y desinflarse y todo eso. Sí, ahora dice ellos, o sea, ¿qué son ellos? ¿Qué son? Aquí cuando le dice ellos son la causa, ¿a qué se refiere? A las acciones y los resultados. Correcto, correcto, los resultados. Son la causa de todos los problemas que uno tiene. ¿Ok? Dice, los resultados del karma, que son en la forma de puña y papa, ¿qué es puña y papa? Médico y intermédico. O sea, eso es donde se manifiestan, en el interior. De acuerdo a esa tradición, ¿verdad? Inclusive la tradición cristiana nuestra, dice que si haces buenos actos, ¿te vas a dónde? Al cielo. Y disfrutas después de la muerte, cuando tu cuerpo, tu cuerpo caiga, tu alma, eso es lo que dice, ¿no? Y te vas a acuerdo de tu cuerpo, puña, te vas al cielo. ¿Eh? Y de acuerdo a que está en Buenos Aires, esa masaquita de Dios. Y si no está en la muerte, se queda con telescopio. Con telescopio. ¿Eh? Muy bien, entonces, este, y papa, ¿qué quiere decir? Del mérito. Del mérito o pecado también. O sea, el resultado de las acciones trae ese vaivén. Y junto con esos de karma, vienen, los resultados son en forma de puña y de papa. O sea, algunos me hacen, este, que, que, no, me hacen, me, me enaltecen, y otros me, me bajan. Correcto, en calidad, en moda y cosas así. Ok, ahora, y dice también, que ese karma fala, o sea, los resultados, esos puni y papa, son también la causa de nuestra encarnación. O sea, ya dijimos la vez pasada. Dijimos, que el pecado original, no es otra cosa, más que la ignorancia, en la cual vivimos en la vida pasada. En esa ignorancia, no, no estamos hablando de matemáticas, ni de ciencia, ni de política, ni de economía. No es una ignorancia, ni de tocar el piano, ni nada de eso. Estamos hablando de una ignorancia, ¿qué? Acerca de qué? Es contra el reconocimiento. ¿De qué? Pues de la... ¿Qué ignorancia? ¿La ignorancia de qué? Eso tenemos que verlo, porque se tiene que entenderse. Fíjense bien. Se dice que el pecado original es la ignorancia. ¿Y la ignorancia de qué? A ver. Fíjense bien, fíjate bien. No es economía, no es matemáticas, no es ciencias políticas, no nada de eso. ¿La ignorancia de qué? ¿De quién tú eres realmente? ¿De quién realmente uno es? O sea, que uno está con la creencia, con la idea de que uno es este ser limitado. ¿Cierto? Digamos, casi no hay duda. El que te pregunta tú quién eres, yo soy un hombre. Y soy yo de fulano. Entonces, y aparte de eso, pues no ocupo mucho espacio. Si estoy limitado en tiempo, el tiempo me limita, estoy limitado en espacio. ¿Verdad? No tengo tanto poder, tengo un poquito de poder. Y el conocimiento es muy poquito. Y como consecuencia, esta persona, esta persona que yo me, la veo ante el universo y me siento bien pequeñito. Pónganse ahorita, sálganse del planeta Tierra y suban, 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 suban. Y van a ver el planeta Tierra y se va a hacer más chiquito, 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 chiquito. Hasta que queda, desaparece entre todos millones y millones de cuerpos celestes. Entonces, ¿dónde queda un ser humano? No, ni siquiera se considera. Si no se ve el planeta. Entonces, desde ese punto de vista, estamos limitados a sentidos pequeñitos. Bueno, esa es la idea que tenemos nosotros mismos. Ahora, esa idea, esa idea, dijéramos, está correcta. Yo soy un ser pequeñito. Yo soy un ser que va a terminar. Un día nacido y un día murió. Muy bien.